¿Qué onda gente? Bienvenidos a otro video más. Mi nombre es Mele, soy MK Eye of Tiger y pues bueno, vamos a continuar con este episodio, esos episodios de... ¿Por qué, por qué, por qué no puedo escoger un pinche muñeco? Ah, ya, no sé cuál traigo yo. No sé, bro. ¿Cuál traigo yo? Ah, traigo mi Naruto, bro. Ah, bueno, vamos a ver qué mapa escoges. De compras otra vez. Oh, bro, aquí somos GB Pro. No, bro. Entonces, este... Ok, bro. Eh... Bien, otra vez, no sé cómo llamar esta serie. Esto me parece un déjà vu. Ahora sí los cuatro estamos bonitos. Pone, pone GB Tryhards. GB Tryhards. No, le voy a poner GB Pros. No, sería 2K GB Pro Road to the... To the Contratation to an Organization. GG, bro. GG, bro. La vida de un jugador profesional. Ándale, ¿no? Estaría chido, ¿no? Yeah, bro. Sí, está chido. Yeah, bro. Ahora que me paguen en dólares, bro, voy a comprarme, no sé, algo, algo chido, bro. Voy a gastarme mil pesos en packs de... ¿Cómo se llama esa mamada, bro? De eSports, bro. Mi curso de Open English, bro. Mi curso de Open English, bro. Después de que no terminaste ni la puta primaria, quieres estudiar inglés. GG, bro. Así para que te encontraste óptico, bro. GG, bro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Voy a Nates, bro. No, bro, yo voy ahí, bro. ¿Qué? 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 ¿Qué huele? Es ochenta y está tocadísimo. ¿Por qué me sorbas? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? El equipo ya murió, bros. ¿Qué, bro? Sorry. Me metí enfrente de Arturo. Lo siento, bros. Valió verga, bros. Ya ven en la salvación, bros. Ahora sí nos dieron por el Koolation, bros, de Asians. Yo sigo vivo, bros. Todavía no. Esto no se acaba hasta que se acaba, bros. Es culpa del Arturo, bros. Es que para ser profesional, bros, primero necesitas un mono de acero negro, bros. Yo la tengo negra, bros, pero de acero no, bros. ¿Qué procede, bros? Este Titanium Negro, bros. Ah, no mames, bros. Ahí está, ahí está Melee. Espérame, sí, ya me digas. Están todos campeando de acá. ¡Órale, perro! ¡Vámonos! ¿Cuándo hace el que nos está muerto? Ya lo tiré, ya lo tiré. ¡Atrás, atrás, atrás! A mí me gusta. Vamos a ganar la 2K con esto, bros. Ahí viene uno, está campeando, bros. Ahí está. ¡Le di, bros, le di! 4, bros. Esto toca un 1K. Vamos, bros. Creo que me siguen, bros. Esta mierda tenés que pasar. Gracias, bros. De verdad lo necesitaba. Me estaba llegando, ya lo sentía por atrás, bros. Esto tocaísimo, esto tocaísimo. Buena, bros. Esto toca un 1K, esto toca un 1K. Esto toca un 1K. ¡Lanzando prohimentación! Esto toca un 1K. Esto toca un 1K. ¡Berro! ¡Uf! ¡Me la cagué ahí! La cagué ahí. Oh, no, bros. No puedes hacer eso. Oh, no, bros. Oh, no, bros. Oh, no, bros. Ah, ya decía yo, bros. Digo, ¿por qué tengo lag, bros? Es que estoy subiendo un video, bros. Y estoy agarrando la misma conexión de la PC, bros. Se me olvidó eso, bros. Vale verga, bros. Déjame ver si ya se subió, bros. Porque si no va a valer verga, bros. Yo dije, ¿pero por qué tengo lagation, bros? No va a crear nada, bros. Dije, ¿por qué tengo lag, bros? Bernie, güey. Bernie, 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 Bernie. Bernie Mataki, bro. Mataki. Ah. No. Me metí el cholo. Te la metió el cholo. Vamos, Mele. ¿Te la metió el cholo? ¿Te la metió el cholo? Ah, no mames. No, 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 no. No, este puto nos... Es que nos flanquearon, güey. Un güey estaba ahí, bro. Aguas gorda. Ahí tienes uno, bro. Ahí, bro. Cuidado, bro. ¿Qué? Dale call out, bro. Dile. Eh, 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 eh. Ahora no. No, no. Ven son manes, güey. Lo bueno es que nadie escuchó eso. No mames, güey. Solo ustedes. No, ya no responí, güey. Ahí viene uno. Es 1 shot, es 1 shot, es 1 shot Es 1 shot, bro Es 1 shot ¿Qué? Caete, perro, güey No mames, güey Fierro pariente, dile ¿Vieron qué engorda esto? Y se le dio esta madre Vamos a campear, bros Es Tactic H.E.B Lo necesitaba Marca, bro No lo marqué, bro Aquí está, bro. Pushe, bro No, trae, trae snipers, güey No, ¿Qué es que le pushe así? No, back, back, back Back, back, back Back, 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 bro Push, push, push Back, 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 back Ayuda, bros Tengo uno Ayuda, bros Vamos, bros, tenemos que salir de aquí, bros ¡No, bro! Tenemos que salir, yo correré por mi vida. Me fui de ahí, bros. ¡No! 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 ¡Oh, bro! ¡Bien hecho, bro! ¡Bien hecho, bro! ¡Bien hecho, bro! ¡Veces en el circuito pro! ¡Me decían violación, bro! ¡Tienes la última station! ¡Tenido la última station! Y yo pedir en Twitter, ahora mismo, contratación por una organización ¡No! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡Oh, bro! ¡No, bro! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Cancel, bro! ¡Cancel, bro! ¡Cancel! ¡Lag, bro! ¡Tengo lag, bro! ¡Mental, bro! ¡Siempre, bro! ¡Lag mental, bro! ¡Siempre, bro! ¡No me abeto! ¡Píquense la cola! ¡No, tienes que decirlo en inglés, bro! ¡Es que lo que pasó, bro! ¡Es que me chingué la rodilla, bro! ¡Oh, no, bro! ¡Ocha vez down! ¡Ay, este puto me tiró! ¡Ayúdame, bro! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Es one shot! ¡Es one shot! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Puta arma de... ...pegarísima, güey! ¡Viene uno, viene uno! ¡Viene uno por... ...por... 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 ...Rice, man! ¡Para ahí! ¡No, güey! ¡Gigi! ¡Oh, güey! ¡Todo el choker! ¡Uf, oh! ¡Choker! ¡¿Qué? ¡Uf! ¡Dale, bro! ¡Se está tocadísimo! ¡Es en man, bro! ¡Oh, kai! ¡Oh, kai! ¡Es bueno! ¡Berni, güey! ¡Buen play! ¡Buen play! ¡Buen play! ¡Oh! Watch and learn, people, watch and learn. ¡Ah! ¡Ayúdate! ¡Uff! ¿Qué? ¿Siguió un oviu? Hasta la... ¡No, güey! ¡Pero ahora estoy pa... ¡Uff! ¡Qué bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A sacar moneditas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡No, me tiraron! ¡Las pelotas del Dragon Station! ¡Le cuidamos la cola, bro! ¡Mira nomás, bro! ¡Su colección es protectora de mi! ¡No! ¡Me llegó otro, me llegó otro, güey! ¡Me llegó otro, güey! ¡No mames! ¿Qué? ¿Tú? ¿Bru? ¿Me está detrás, bro? ¡Uff, bro! ¡Está detrás, bro! ¡Ay, me espero desde la manzana, güey! ¡Es una gordo, güey! ¡Cuántos gramos hemos dicho en el video! ¡Ese vato se llama Streeter, güey! ¡Ley Strudel, güey! ¡Qué rico, güey! ¡Qué gordo! ¡Lo mismo, pero más barato! ¡Como les roba! ¡Uff! ¡Como el PRI, gordo! ¡Oh, guay! ¡Oh, guay! ¡Orly, bro! ¡Ah, me mató! ¡Está campeando en el final, pero, bro! ¡Se le pervive! ¡No mames, güey! ¡Lo vi tarde, güey! ¡Se dio para llevar, bro! ¡Callout, gorda! ¡Callout, gorda! ¡Es un chat! ¡Ah, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya lo vi al pendejo! ¡Hagan de cuenta que no lo hemos visto! ¿Dónde está el bro? ¡No lo veo! ¡Dios mío! ¡Ah, pero por patas! ¡Ah, acá está! ¡Ah! ¡Aquí está la gorda esta! ¡No, güey! ¡Qué bruto estoy, güey! ¡Déjenme ver mis opciones de control! ¡Ah, por qué roba! ¡30, 30, 30, 30! ¡Aquí está, bro! ¡Vamos, ah! ¡Oh, bro! ¡Qué buena, bro! ¡Déjale subo la sensibilidad, bro! Porque está muy tenta, está muy pendeja, bro! ¡Para ganar este 2K, bro! ¡Y pedir una ayuda de una organization que nos pague $2,000 a la organization, bros! ¿Cómo ven esto? ¡Buen dinero, hermano! 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 ¡Buen dinero, bro! ¡Vamos a vivir de esto, bro! ¡Sí, bro! Y después salir de la cárcel ¡Tenemos otra vez, ¿no? ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Ese me pegó otro pendejo, wey! ¡Pero cuál es? ¡Dale, bro! ¡Déjate dónde disparas! ¡Para ganar! ¡Ah, no, no cayó el porro! ¡Tenemos dos granadas para allá! ¡Mira y aprende! ¡Ay, eres huachón, de huachón! Cachó, cachó, ahí está Ah, ya habían dos, güey Dale, caché chun Oh my god, bro Caché chun Caché chun, bro, caché chun Good place ¿Qué es esto, bro? Oh, ¿qué? ¿Le di en su cabeza? ¡Vuelve! No hemos acabado Ahí nos hay él That would be, bro, thank you, bro ¡Va una de humo! ¡Qué buen call-out, bro! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Ya estás muerto? ¡Dale, dale! ¡Están bien tocado! ¡No! ¡No, no, bros! ¡Estoy down, bro! ¡Estoy down, bro! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Ay, güey! ¡No mames, güey! ¡No, yo no puedo decir esa palabra! ¡Oh my god, bro! ¡Oh, no, de ti, bro! ¡No, bro! ¡Ah, me llegaron por detrás! ¡No, bro! ¡Estoy detrás de ti, bro! ¡Pique-me-o, bro! ¡Pique-me-o, bro! ¡Tank you, bro! ¡Tank you, bro! ¡Gracias, bro! ¡Yeah, thank you! Oh no bro, f*** mexican bro Hey bro, somos mexicanos No bro, soy de los Estados Unidos Oh yeah bro, puedo ver Los Estados Unidos, los Estados Unidos Los Estados Unidos Vamos a sacarnos con unas ricas naves Tensión al objetivo Hay Franco, hay Franco Están retrocediendo bro Es hora de pushear Es pushe, es pushe Pushe, pushe, in the bush Pushe, pushe, pushe Oh, oh bro Oh, oh, oh Delicious bro Bestia wey, este pet dejo también me atrope Yeah bro Es el Purple Rain El Purple no se que me trae No Párenme bro Párenme bro Párenme bro Párenme bro Oh my god bro Oh my god Oh my god Oh my god bro Oh my god Ah, van a agarrar granadas, van a agarrar granadas Ah, ya no parecía No podemos perder, bro Es que está pasando I don't know, bro I don't know, bro Esto nos va a dar Creo que no vamos a ir los Pro Circuit No vamos a alcanzar rank, bro No vamos a pasar, bro No vamos a morir No vamos a morir Verney, verney, verney Abre el otro lado, bro Ay, gracias Tengo tu Reza, tí. Tengo tu Reza, tí. Tengo tu Reza Tengo tu Reza, tí. Tengo tu Reza, tí. Tengo tu Reza, tí. Tienes tu Reza, tí oh my god bro oh my god oh my god oh my god oh hey hey bro cover me, cover me bro no cover you man oh sii hay otro para allá, otro para allá por ahí hay uno oh 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 ya marcando el que se marcando mira lo que tengo take sniper and boom headshot oh pick me out, pick me out bro pick me out bro no bro, bro kill me bro, no bro listo para la acción bro, tengo miedo bro cover me por atrás bro cuídame por atrás bro cuídame por atrás bro o sea que yo soy la carnada bro que me chinga, chinga primero bro tranquila bro creo que vamos a vender nuevos chiquillos bro no mames bro, yo te creí bro me bajé de ahí bro hey bro, bro, bro no bro oh bro no bro oh my god bro disputa bro disputa bro disputa más puta que la mac bro oh, quién dijo eso oh yeah oh yeah bueno gente, espero que hayan disfrutado de este enfrentamiento like y favoritos esta violada de proporciones épicas así es que gente, gracias cuídense, adiós, bye 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 este video es gracias a todas las aportaciones de twitch tv y próximamente a los patreons y próximamente a todos y próximamente a todos y próximamente a todos la semana nos vemos y próximamente a todos